buenas novembreros noviembre las bienvenidos a noviembre rojo youtube voy a leer un poco vuestros comentarios que me han llamado la atención y es normal que os que pase esto que os pase no porque esto pasa no sólo a vosotros bueno también nos hacían una aclaración el tema va de rompemuros vale porque están locos los rompemuros y os lo voy a demostrar que tienen siempre tienes que llevar alguno extra vale porque digamos que fallan mucho vale entre comillas nos decía aquí tony que cuidado con los mini jetis porque si te rompen la caseta ya no puedes abrir ese muro vale nos referimos al primer modo que os he traído al canal porque ya os tengo preparado otro para mañana pues si te rompe los mini jet y la caseta reinicia el ataque vale porque no vas a poder hacer esa apertura de rompemuros luego karras class nos decía que es que no hay forma de llevar los rompemuros al centro vale también hay unos cuantos pro tips para dirigir los rompemuros yo voy a explicar la supuesta teoría y luego voy a enseñaros como los rompemuros les da igual la teoría que hacen lo que les da la gana supuestamente y aquí también os decía lo mismo que cuidado colocar el dirigible porque te puede trolear y aquí jose javier esto es gracioso decía pasar el modo creativo a ver si logro romper la valla del medio porque cada uno carga a lo loco donde quiere y eso dice que mollejan la última oportunidad fue para la aldea nocturna el rompemuro súper súper gracioso súper gracioso la verdad que sois sois la caña pero bueno vamos a entrar al juego vamos a entrar al desafío vale y voy a enseñar un poco situaciones locas de los rompemuros vamos a titular esto titular situaciones locas de los rompemuros vale vamos a ello mirad por ejemplo si tú quieres soltar delante de esta torre de arqueras aquí un rompemuro digo quiero abrir este muro pues otro en rompemuro aquí y lo abriré no supuestamente vale vamos a ver qué ocurre cuando soltamos un rompemuro ahí delante voy a congelar vale para que veáis dónde llega el rompemuro lo suelto justo delante de la arquera y se va a este muro de aquí muy bien amigo muy bien porque a misterio porque hay aquí una apertura y esa apertura marea los rompemuros y estas aperturas marean a los rompemuros y son para fastidiar caminatas de la reina para que los rompemuros nunca vayan donde tú quieres que vayan vale por eso se hacen digo vale no pasa nada vale más despertado el ayuntamiento has roto ahí que no quería no pasa nada yo rkr voy a volver a soltar bueno voy a deciros dónde tenéis que fijaros vale tenéis que fijaros aquí en la otra arquera del otro lado ahí es donde tenéis que fijaros voy a soltar rompemuro aquí vale y va a ir así porque no sé supercel dímelo tú vale vamos a ello vamos a soltar el rompemuro está aquí todo lo de las líneas que si no no puedo pulsar voy a congelar otra vez vale y voy a soltar rompemuro y habéis visto el objetivo no sé si se ha visto muy bien el objetivo voy a volver a hacerlo vale congeló nuevamente para que dure un poquito más el rompemuro mira el objetivo mira el objetivo porque va al otro porque va a aquella esquina y dirás va a aquella esquina porque has abierto aquí y vale repetimos repetimos no pasa nada que no quede ninguna cosa la duda rompemuros locos vale ok vamos a volver a hacer esto congeló uso el rompemuro aquí y se van ahí siempre va a ir a ese muro el primer rompemuro vale y ya voy a hacer vale si me vas a la esquina aquella pues yo te voy si lo suelto a la izquierda y se va a la derecha si lo suelto a la derecha sería la izquierda es la pregunta vamos a congelar la congelación no tiene nada que ver vale bueno este se ha ido ahí dentro o este se ha ido hacia adentro y a ver si suelto otro voy a congelar nuevamente es que si no no duran por eso congeló si lo suelto aquí ves se va a la otra esquina se va a la otra esquina el rompemuro pero que me estás contando vale volver a jugar están están está en crazy están crazy voy a soltar dos rompemuros a la vez uno delante de cada extractor de estos de rosa extractor si lo he dicho bien vale y se van al muro del centro vale se van al muro del centro los dos vale entonces más o menos sí que tienen un objetivo claro vamos a volver a jugar vale voy a romper ese muro central esto es divertidísimo es divertidísimo y loco también vale vamos vamos a romper ese muro central lo malo es que se desperta el ayuntamiento y nos dura nada lo que son los los rompemuros a soltar hielos aquí vale y dos rompemuros y ahora han ido al muro de dentro a ver es que es que no sé igual te va al muro de dentro que te van al de fuera vamos a intentar que se crucen vale vamos a intentar que se crucen vale vamos otra vez ahí rompe muro vale vale que nos abra y a ver si se cruzan los dos rompemuros voy a intentar tirarlos un poquito más hacia los almacenes rosas los rompemuros ahí están cruzando cruzándose se están cruzando los rompemuros esto es una locura normal que digáis es que es que estoy fallando es que los rompemuros no van donde quiero que vaya normal si es que no saben ni ellos dónde tienen que ir esto es una locura en serio es una es mira yo estaba haciendo en la red en el ataque que os voy a traer mañana os hago una aclaración porque hay una apertura que es súper loca que es la apertura esta cuando suelta un rompemuro entre estos dos cuarteles vale mirad dónde va a la torre de magos vale ha ido la torre magos es decir si yo quiero abrir esta esquina entre el cañón y en la torre de magos necesitaré voy a tanquear con con esto próximo no llega necesitaré dos rompe muros no vale tiene lógica es una vértice más interior tiene lógica que necesites dos rompe muros ahora te voy a demostrar que no necesitas dos rompe muros porque si tengo que tanquear vale para que llegue el rompe muros tiro el el gigante y suelto rompe muros en los de oro y me va al vértice de dentro que que el rompe muro está más cerca de la torre de magos pero al vértice de dentro esto mira es que esto esto es situaciones locas de los rompemuros no me hace gracia me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien esto es yo siempre recomiendo llevar algún rompe muro extra simplemente si tú vas a atacar dices necesito tres rompe muros para llegar hasta aquí llega bate uno más por si acaso porque ya has visto cómo funciona y el tema del ataque vale el del vídeo primero porque a mejores veis este vídeo más tarde y hay otros métodos pues el primer método que para mí es el más sencillo por ahora que hacemos esto con el dirigible vale que a veces me habéis dicho es que se va al dirigible a por aquí meto unos duendes se va al dirigirla por la caseta los mini yetis con el veneno y tal no a mí no me suelen llegar pero algunos se ve que sí que ves estos últimos algunos se ve que sí que les llega y rompe la caseta pues si rompe repetís no hay otro remedio y luego lo que hago aquí vale es la reina un corte aquí si no me equivoco era la sanadora puede meterla ya vale aquí por ejemplo si metiese un rompe muro podría abrirme esa torre no bueno y vía al medio de entrada el rompe muro el primero iría aquí al medio vale e ahora el otro ahora que está la torre de sarcas atacándome bueno ahora sale castillo ves para matarlo vale castillo para hacer la apertura más interna vale que es la que suele fallar bastante lo que os recomiendo bueno este ya se puede meterlo aquí y ahora me espero a que la reina tumbe ese antiaéreo porque si no es el rompe muro me puede hacer algo raro vale la reina tumba el antiaéreo entonces yo ahora en este punto ya sé que el rompe muro me va a ir pero no acercándome al antiaéreo de arriba si no lo tengo que tirar más acercado aquí y pum me va justo al sitio vale ese es el punto que me imagino yo que está dando problemas vale es que yo suelo usar bastante rompe muro a mí nunca me ha fallado vale hasta que leí de los comentarios dicho ostras están teniendo problemas con el tema de los rompe muros voy a intentar aclararlo vale la estrategia es esta porque aquí ya pues metes el rey y va al centro vale que es lo que buscábamos y me quedo casi sin sanadoras puede estar hablando pero bueno me mete ahí el rey cuando congelar esto vale hacíamos el ataque este no voy a acabar el ataque porque estoy con la reina medio muerta por porque está pasando de todo vale pero para que lo para que lo veáis el tema de los rompemuros vale pues eso 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 es ya habéis visto ya habéis visto que lo rompemuros pero el truco es este a mí yo lo podría hacer mil veces y no tendría problema pero entiendo pero también detaca un montón de veces a esta aldea no os penséis y además que estos desafíos de la clasificatoria estas son dificilísimos en serio bien si tú juegas con th 14 aún se te va a dar bien pero como 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 seas ayuntamiento 10 te va a costar bastante por poner un ejemplo vale y es que normal es que no es que no es fácil es que esto esta aldea es de la final del mundial vale esto es una aldea profesional no es moco de pago me entendéis o no entonces es normal que cueste bastante las estrategias y que muchos no salgan y por eso también os voy a traer un vídeo extra estoy atacando aquí hablando de otras cosas me estoy mareando pero voy a traer un vídeo extra de para el que no pueda conseguir pasarse este evento que te dan 100 gemas que es muy interesante pero bueno entonces pues voy a traer un vídeo extra de cómo coger todos los recursos que te dan un millón de cada si no me equivoco y está muy interesante eso también nos viene muy bien he tirado los rompemuros a no me falta uno vale bueno yo repetiría mil veces y me iría al sitio pero porque es que ya me lo conozco vale así que no os preocupéis si alguna vez no sale el truco un poquito es este es hacerlo de este modo pero bueno es normal que no todo no todo te puede salir a la primera tampoco vale yo he atacado un montón de veces normal que tenga un poquito más controlado esto y bueno yo creo que ya se ha alargado demasiado al vídeo para lo que quería explicar que era muy simple espero os haya gustado porque os haya reído sobre todo porque toma tomárselo con risa vale tomárselo con risa que el juego nos nos no es preciso como ya sabéis nunca hay dos ataques iguales en en class of clans sabes pero nunca los hay y es por por no es que sea por culpa de esto sino porque es que las inteligencias artificiales cuando hay tantas cosas pendientes muchas veces no no son precisas vale digamos que no son precisas es que no sé exactamente explicarlo pero es que hay muchos detalles en el momento que donde los sueltes justo en este cuadradito justo en este cambia mucho donde donde va a dirigirse cierta tropa un globo no un globo te va a dar las defensas evidentemente pero un rompemuros es de las tropas más locas que pueden haber en el juego y bueno novembreros novembras me despido de todos deseándoos como siempre voy a soltarlo todo y todo aquí vamos hielo hielo muchos hielos otro hielo ahí no creo que me salga como me salga el ataque aquí que lo estaba haciendo mira lo estaba haciendo arreo y no me va a salir pero quiero decir sale bastante si como estrategia para la primera cosa he traído y para mí es la mejor bueno no no me pierdas no me pierdas lo dejo ya muchas gracias a todos por aguantarme y os desea a todos mucha suerte en los ataques y con los rompemuros y